A varios cientos de kilómetros Puedo a tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguir no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es afecto cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos A varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decirte mi dolor En cuanto pelgas el teléfono No se quedará pensando mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Que todo el mundo cabe en el teléfono El mundo cabe en el teléfono Que hay distancias grandes para nuestro amor Que no vas perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés Tan lejos Tan lejos Tan lejos Tan lejos Tan lejos